Gracias. Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, vamos a esperar 30 segundos, chicos. 30 segundos que los muchachones vayan ingresando para así poder comenzar a darle solución a estos problemitas. Tenemos varios problemas. Vamos a trabajar con lo que es operadores matemáticos. Así que vamos a darle unos segunditos para que los muchachones vayan ingresando así poder resolver estos ejercicios. Son operadores matemáticos. Habíamos resuelto los 13 primeros problemas que ya están en nuestro canal de YouTube. Pueden pasar por ahí por mi perfil. Y así poder ver las soluciones anteriores. Así que esperaremos, chicos, unos segundos, unos segundos y comenzamos. Unos segunditos y comenzamos, muchachos. Ya, a ver, vayan chequeando, chicos, la primera pregunta y me dicen su posible respuesta. Ahí tenemos dos operadores que se están relacionando y nos están pidiendo por ahí M, ¿no? Que se trabaja con el operador atisco y el operador triángulo. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta ahí, muchachos? Respuesta de ese problemita. A ver, ¿qué opinan, muchachos? Respuesta, respuesta. A ver, a ver, a ver. Respuestita, chicos. Problema número 14. ¿Qué opinan, muchachos? Respuestita de ese problema. ¿Qué opinan, muchachos? Respuesta, 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 Gracias. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, entonces, en este caso, vamos a ir desarrollando. A ver, en este caso tenemos dos operadores. Vamos a trabajar con el primero. Lo vamos a poner por acá el primero. Vamos a poner por acá el primero. Mira, A operador B es igual a dos veces B asterisco A más Q más B. Eso de ahí es lo que nos están diciendo. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Pues, evidentemente, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo por acá, este de acá. Lo bajamos acá. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque tenemos ahí dos operadores. Y debemos ver con qué combinación sería bueno. Muy bien. Acá es más A. Muy bien. Entonces, fíjate muy bien que yo necesito justamente este operador. ¿Dónde lo voy a trabajar? Acá en este. Para mí, este de acá sería mi base para poder trabajar con este. Entonces, por acá pongo B asterisco A. Ahora, es igual a qué cosa? Cinco veces. Date cuenta que este de acá está cambiando de posición, ¿sí o no? Pero con otro operador. Acá también es lo mismo, ¿no? A operador B más Q más B, ¿no? Ahí está. Están cambiando completamente, ¿sí o no? Están cambiando ahí completamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya tenemos este, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Acá, ¿no? A ver, vamos reemplazándolo entonces. Acá, ¿cuánto sería? Sería A. Operador triángulo B. Es igual a qué cosa? A dos veces toditito esto, ¿no? Entonces, mira, vamos a poner acá cinco veces lo que sigue por acá. A triángulo B. Muy bien. Más Q. Ah, ya. Pero nos faltó por acá. Nos faltó B. Ahora sí, recién lo cerramos, ¿no? Y después, ¿qué le vamos a agregar? El B que está afuera. Muy bien. Listo. Mira, B. Todo esto de acá. Ya todo esto de acá que viene a ser este. ¿Dónde lo reemplacé? Acá arribita, ¿sí o no? Entonces, ahí está. Entonces, vamos viendo por acá. ¿Qué es lo que sigue por acá? Entonces, mira, B. Vamos a poner por acá A. Operador triángulo B. Y este 2 multiplica con este. Y multiplica con el B. Acá sería 10. A. Operador triángulo B. 2 por B sería 2B. Más B sería 3B. Este 3B pasa para acá con signo negativo. Y este de acá pasa a restar por acá. Me quedaría nueve veces A. Operador triángulo B. ¿No? Ahí está. ¿Qué hacemos de acá? Le sacamos tercia. Que me queda 1. Le sacamos tercia. Que me quedaría 3. Pero en este caso, lo puedo pasar al otro lado. ¿Sí o no? Lo podemos pasar a dividir, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría menos un tercio. Que es igual a qué cosa? A. Operador triángulo B. ¿Te das cuenta? Entonces, este de acá viene a ser mi base, ¿no? Este de acá, ¿no? Ya tenemos acá un operador nada más que es bonito. Pero fíjate una cosa, ya. Fíjate una cosa. A nosotros nos está pidiendo esto, ¿no? Entonces, por acá, mira, ve. Vamos a trabajar entonces con lo que te está pidiendo acá. Pero, ojo, ¿qué te dice por acá? Ah, ya. ¿Qué te dice por acá? Que este de acá sería menos un tercio quien B. O sea, el segundo B. El segundo. No tengo nada que ver con el primero, ¿sí o no? Ya. Ahí está. Entonces, vamos viendo por acá. Vamos con el siguiente. Mira, ve. Tenemos por acá M. Es igual a qué cosa. Por acá tenemos 5. Denle me gusta, chicos, a la transmisión para que más muchachos se vayan incorporando. Ya. Entonces, mira, ve. ¿Cómo sería esto? Fíjate bien. Como tenemos que este de acá sería el operador principal, ¿no? Como es el operador principal, nosotros tenemos que ver acá. Lo siguiente, ¿no? Que acá, como lo tienes acá, el operador triángulo. Aquí, ¿con quién estás trabajando? ¿Con el segundo, sí o no? Operador principal, trabajo con el segundo. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? Sería menos un tercio. ¿De quién debe, no? Que sería 3. O sea, que al final, ¿cuánto me estaría quedando? Me estaría quedando menos 1, ¿no? O sea, que la respuesta del problema número 14 viene a ser menos 1, ¿no? Entonces, vamos a ir. Vamos a ir. Uy. Vamos a ir por acá. Ahora, en este caso, mira, ve. Ahí está. Entonces, la respuestita de este problema viene a ser avioncito, ¿no? Muy bien. Ahí está, muchachones. Ahí está. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta del problema 14, ¿no? Ahora, vamos a pasar con otra preguntita. Problema número 15, muchachos. No se olviden darle me gusta y compartir para que varios muchachos puedan ingresar. Ya. A ver, vamos a la respuesta de la pregunta número 15. En la pregunta número 15, tenemos tres operadores circulares, ¿no? Y nos están dando o nos están diciendo que es igual a 125x menos 124. Y me están diciendo, entonces, el valor de operador círculo y dentro de tenemos el 4, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá, muchachos? A ver, ¿qué opinan por ahí, chicos? Respuestita del problema. Gracias, Valeria, por compartir. No se olviden, chicos, darle me gusta, compartan para que más muchachos puedan ingresar. Ya. A ver, mira. En este caso, nosotros tenemos tres operadores, ¿no? Si tú te das cuenta, date cuenta, después de aplicar, obviamente, la regla de un operador, date cuenta que te está saliendo esto. Pero esto de acá, ¿qué viene a ser? Pues, viene a ser un polinomio lineal. ¿Eso qué te indica? Que a pesar que tengas tres operadores, todavía mantienes un operador lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar pensando acá? Ah, ya, profesor, entonces, lo que usted me está diciendo es que si nosotros tenemos un resultado, acá, mira, B, en esta regla, ¿no? Evidentemente, estamos trabajando con un polinomio lineal, o sea, sería así, B. Ax más B. ¿Listo? Así está. Ya pusimos nuestro polinomio lineal. Ahora, pero, profe, lo estás aplicando tres veces, no te preocupes. Mira, si se va a aplicar tres veces, date cuenta, ¿dónde siempre lo vamos a reemplazar? Justamente en esta posición, ¿sí o no? ¿Cuántas veces son? Tres veces. Entonces, mira, acá tenemos la primera vez, ¿ya? ¿Cuál sería la segunda vez? Cuando yo lo multiplique por A y le sume B. ¿Cuál sería la tercera vez? Cuando a todo esto de acá lo multiplique por A y le sume B. ¿Te das cuenta? Siempre vamos a tener A por X más B, B. A por X más B. A por X más B. Ese de ahí viene a ser nuestro resultado, trabajándolo acá. Entonces, acá vamos a decir, es igual a 15, a 125X menos 15, menos 124. ¿Listo? Entonces, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a multiplicar, ¿no? ¿Cuánto nos saldría por acá? Por acá nos saldría A al cuadrado X más AB más B. ¿Listo? Ahí está. Después, este de acá voy a multiplicar con todos, ¿sí o no? ¿Cuánto me quedaría acá? A al cubo X más A al cuadrado B más AB más B. ¿Listo? Este es igual a qué cosa? A 125X menos 124. Muy bien. Entonces, date cuenta que nosotros acá tenemos una igualdad de resultados. ¿Eso qué significa? Término lineal, término lineal, término independiente, término independiente. Por lo tanto, mira B. A al cubo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 125. Que en este caso, ¿cuánto me saldría que A cuánto vale? Vale 5, ¿verdad? Muy bien. Después, ¿qué podemos decir? Que este de acá, que viene a ser el término independiente, va a ser igual a este. Pero ya lo podemos reemplazar, ¿no? Por ejemplo, acá sería 25B. Por acá sería 5B. Y por acá sería B. Entonces, ¿tendríamos cuánto? 31B, ¿no? 31B es igual a cuánto? A menos 124, ¿sí o no? Por lo tanto, le saco 31A, le saco 31A y ve cuánto vale. Vale menos 4, ¿sí o no? Y listo. Ahí ya lo estamos teniendo. ¿Cuánto vale B y cuánto vale A? ¿Y dónde lo vamos a reemplazar? Justamente lo que habíamos deducido al principio. Que en este caso sería cuánto? Sería, a ver, 5X menos 4. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya, pues muchachones, mira, ve, date cuenta que te están pidiendo acá redondito u operador circulito. Dentro de él tenemos el número 4, ¿no? Y que te está diciendo que lo quintuplique y le reste 4. Entonces, eso de ahí es lo que vamos a hacer por acá. Mira, ve. Operador 4. Que en este caso, ¿cómo sería? Sería 5 por 4. ¿Menos cuánto? Menos 4, ¿no? ¿Cuánto me sale? Entonces, al final me sale 16. Entonces, la respuestita de este problema viene a ser besito, pues muchachos. ¿Listo? Ahí está, chicos. Ahí está. No se olviden compartir, muchachos. No se olviden compartir. Darle me gusta para que más muchachos puedan ingresar, ¿no? Denle me gusta, chicos. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente problema. Y el problema es el problema número 16, ¿ah? A ver, ¿qué opinan ahí, muchachos? Respuesta de ese problema. Por ahí nos están diciendo. Se define justamente esa combinación con operadores. Y comenzamos desde el operador 2. Y queremos llegar hasta el operador 8. A ver, ¿qué dicen ahí, muchachos? Respuesta de ese problema. A ver, ¿opiniones, muchachos? Respuesta, respuesta de este problema. A ver, a ver, a ver. ¿Qué opinan, muchachos? Respuestita de este problema. Ya, no se olviden de darle me gusta, chicos, para que más muchachones puedan poder ingresar, ¿no? Como dice por acá, a más me gustas, más espectadores podemos tener, ¿no? Ya, a ver, ¿qué opinan, muchachos? Respuesta de la 16. Por ahí nos están diciendo. Se define ese operador. No, a ver, a ver, a ver. Ya, vamos a ver entonces, chicos. Vamos a ver por acá. ¿Cuál sería, entonces, la respuesta de este problema? Ya, pero acá está claro, pues, muchachos. Mira, date cuenta. Depende del valor que tú le pongas a n, ya. Te va a salir un resultado acá dentro del operador. Bueno, lo mismo acá y lo mismo acá. Date cuenta que yo comienzo desde el operador 2 hasta donde, hasta llegar hasta el operador 8, ¿sí o no? Entonces, para poder comenzar con el operador 2, bueno, en este caso, con el operador cuadrado, rectángulo, que dentro de él tenemos el número 2, debemos llegar hasta el 8. Entonces, va a depender del valor de n. Entonces, de manera estratégica, date cuenta que acá tenemos un número menor y acá tenemos un número mayor, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué significa? Que le vamos a poner acá que n, ¿cuánto vale? n vale 3. Y depende de eso, nosotros vamos a ir en aumento, ¿no? Entonces, en este caso, mira, ve, si n vale 2, lo reemplazamos acá. ¿Cuánto tenemos? 4, ¿sí o no? Este es igual a qué cosa? A dos veces que. Si tú lo reemplazas acá, ¿cuánto nos saldría? Nos saldría 2, ¿no? Y abajo, ¿cuánto sería? Sería 5, ¿verdad? Ya, pues, muchachos. Pero, mira, ve, date cuenta que este de acá, ¿cuánto vale 5? ¿Dónde lo reemplazo? Acá, ¿sí o no? Ya, pues, si este de acá vale 5, mira, ve, si este de acá vale 5, ¿con quién se va? Con el de abajo, pues, mira. Se va y se va. Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría que el operador cuadrado, que dentro de él tenemos el 4, es igual a cuánto? A dos, ¿sí o no? Ahora sí, queremos llegar al 8. Todavía no estamos ahí. Entonces, ¿n de qué valor va a tomar? N va a tomar 5, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto me saldría acá en el primero? Mira, ve, sería 6. ¿No? Este es igual a qué cosa? En el otro, ¿cuánto saldría? Saldría 4, ¿sí o no? Y abajo, ¿cuánto saldría? Porque n vale 5, sería 7. Pero este de acá, ¿cuánto vale? Vale 2. O sea, que el operador cuadrado 6, viene a ser ¿cuánto? 4 séptimos. ¿Listo? Entonces, eso de ahí es lo que nos está quedando, ¿no? Es cuestión de solamente de darle forma, nada más. Ahora, vamos a pasar con el siguiente. Mira, ve. En el siguiente, ¿cuánto sería? Se supone que yo debo llegar hasta el 8. Entonces, ¿n cuánto vale? Vale 7, ¿no? En el primero, ¿cuánto vale? Vale 8, ¿no? En el siguiente, ¿cuánto vale? Ahora sí, vale 6, mira. Y abajo, ¿cuánto sería? Sería 9, ¿no? Y ya está. Fíjate bien cómo nos está quedando. Entonces, pero este de acá, ¿cuánto vale? Vale 4 séptimos. ¿Listo? Vale 4 séptimos. Entonces, ya, pues, es cuestión ya que ustedes puedan multiplicar, ¿no? O darle forma. Por ejemplo, 2 por 4 séptimos, sería 8 séptimos, ¿sí o no? Por acá le vamos a poner, le vamos a poner 8 séptimos. Pero como esta parte superior viene a ser una fracción y este no, entonces a ese 9 le digo 9 sobre 1. Y esta es de manera estratégica, pues, muchachos, ¿no? Hacemos extremos medios y al final, ¿cuánto me sale? 8 sobre 63, ¿no? O sea, que ese de ahí sería la respuesta de quién del problema número 16, ¿no? Entonces, ahí está, muchachos, respuestita del problema 16 viene a ser enanito, ¿listo? Entonces, ahí tienes que pensar, pues, de manera estratégica, cómo se puede abarcar este problema, ¿no? Y ahí viendo, pues, de que depende del valor de n. Y recuerda que debemos llegar desde 2 hasta 8. Entonces, va en aumento n, ¿no? Ya, pues, vamos pasando con el siguiente problema. Ya, a ver qué opinan, chicos. Ahora sí, problema número 17, ¿no? Acá, por si acaso, es 105, ¿no? Simplemente que como se movió, lo aclaré nada más, ya que estaba sobre la línea negra. Por eso ahí le aclaré el 1. Ya, a ver qué opinan ahí, chicos. Ahora sí, respuesta del problema número 17. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen por allí? Respuesta de ese problema. Por ahí dice, usando la definición, me da cuenta que tenemos tres casos. La cuestión es que tanto mi numerador como mi denominador, en el numerador debemos tener un factor que sea igual a mi denominador. Entonces, eso de ahí nosotros lo vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien. A ver, respuestita, entonces, del problema número 17. A ver, ¿qué opinan, chicos? Respuesta de este problema, ¿ya? No se vayan a olvidar, chicos, darle me gusta. Así, a full, denle me gusta a full, a full, a full. La pantalla para que puedan ingresar más, muchachones. ¿Ya? A full, toquen la pantalla a full, chicos. Así aumenta la cantidad de espectadores. Entonces, no, ya, a ver, muy bien, vamos viendo por acá cuál sería la respuesta de este problema, ¿no? A ver, vamos a hacer entonces el problema número 17. Ya, mira, en el problema número 17 ya te dije ya de qué manera se puede trabajar acá esto, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a tener tres posibilidades, ¿no? Y estas posibilidades van a depender justamente de este factor, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar primero con este, ¿no? Vamos a comenzar con este de acá. Ya, mira, ve, por acá que tenemos 5 sobre 1, ¿verdad? Pero no es muy difícil para poder ver de que este 5 por quién tiene que estar multiplicando. Con el 1, ¿sí o no? Para así tener AA y acá tener M, ¿no? Pero date cuenta que M es múltiplo de quién? De 5, ¿no? Si es múltiplo de 5, ¿ya? Porque date cuenta que este de acá es M. ¿Qué viene a ser nuestro resultado? La suma justamente de A más B. O sea, ¿cuál sería la suma de 5 más 1? Que te quedaría, ¿cuánto? 6, ¿sí o no? Ahora vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, ¿listo? Vamos con el siguiente que sería 25 sobre 1, ¿sí o no? Pero fíjate muy bien, de la misma manera, mira, ve, acá cuánto le vamos a poner. Le vamos a poner un hito. Ya, pues, si tú te das cuenta, 1 y 1 y 25. Este es múltiplo de 5, por lo tanto, que te dice que sumemos A más B. O sea, acá sería 25 más 1. ¿Cuánto me sale? Veintiséis, ¿no? Ahora en el siguiente, ahora sí en el siguiente, sí le vamos a dar forma, pues, ¿no? Porque evidentemente yo acá abajo, ¿qué tengo? Tengo 5, ¿no? Entonces arriba le damos forma, pues, ¿no? Le vamos a dar forma. Entonces, ¿cómo sería por acá? Sería 5. Y ese 105 sería 5, ¿por cuánto? A ver, sería, a ver, por 21, ¿no? Sí, por 21. Entonces, por acá le ponemos 21. ¿Listo? Pero, mira, 21, ¿qué viene a ser múltiplo de 3? ¿Y qué te está diciendo? Que, en este caso, le sumes 7 veces A. ¿A cuánto vale? Vale 5. ¿Y cuánto vale M? 21. Entonces, sería 21 más 35, viene a ser 56, ¿no? Entonces, por acá le vamos a poner 56. Muy bien, ahora sí vamos con el siguiente, con este de acá. Ya, también le vamos a dar forma. En este caso, mira, tendríamos 2 abajo y acá sería 2 por 18. Pero date cuenta que el 18, ¿qué viene a ser múltiplo de 3 y múltiplo de 2? O sea, tenemos acá dos posibilidades, ¿no? Acá tenemos acá dos posibilidades. Si lo trabajamos como múltiplo de 3, en este caso, ¿cuánto sería? Sería M, ¿no? Más quién? Más 7 veces A, que sería 2. O sea, sería 18 más 7 por 2, que sería 14. Al final tendríamos 32, ¿no? Ahí está, 32 cuando es múltiplo de 3. Pero imagínate a qué hora que es múltiplo de 2. Como es múltiplo de 2, ¿qué te está diciendo? Que lo diferencies, ¿sí o no? Entonces, sería 18 menos 2, sería 16. Muy bien. O sea, que en este caso tenemos dos posibilidades. Entonces, vamos a reemplazarlo por acá, porque al final tendríamos también dos posibilidades, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale este de acá? Vale 6. ¿Cuánto vale este de acá? Sería 26. O sea, ¿cuánto tengo? Tengo 32, ¿no? Ya, pues. Y este de acá, ¿cuánto vale? Vale 56. Muy bien. ¿Listo? Ahí está. Vale 56. Después, mira, ve. Le vamos a poner acá 32 también. ¿Listo? Y después tendríamos por acá la otra posibilidad, pero sería con 16, ¿no? A ver, lo voy a mover un poquito más. Y entonces, por acá, mira, ve. Vamos a poner acá raíz 56 Ava de 15 de 32 elevado a la cuánto? A la 16. Y ya está. Entonces, es cuestión solamente de darle forma. Mira, por ejemplo, yo el 32 ya le puedo trabajar con un exponente fraccionario, pero al 32 ya le doy forma, ve. Ahí está. Pero como te digo que es un exponente fraccionario, acá sería 32 sobre cuánto? Sobre 56. Y en el otro lado también, el 32 le doy forma, ¿ya? Pero ésta le va a un exponente fraccionario que sería 16 sobre cuánto? Sobre 56, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a seguirle dándole forma. Date cuenta que yo le puedo sacar cuarta por acá y le puedo sacar cuarta por acá. Si le saco cuarta, acá me queda 8. Si le saco cuarta, acá me queda 14, ¿no? O, y también, pues, le podemos sacar, a ver, mitad. Te queda 4, le sacamos mitad, te queda 7. O sea, que entonces quedaría 4 séptimos, sí o no, como su exponente más externo. Pero como hay potencia de potencia, este 5 multiplica por 4 séptimos. O sea, ¿cuánto me saldría? 20 séptimos, ¿no? O sea, ya tenemos acá el primer resultado. Vamos con el siguiente. Como ya vimos acá que le sacamos cuarta y después mitad, mejor le sacamos octava. Te quedaría 2 y acá te quedaría 7. Multiplica, ¿no? 5 por 2 séptimos. ¿Cuánto me saldría? 5 por 2 son 10. Y abajo sería 7, ¿no? Y ahí tienes mis dos opciones. Pero date cuenta cuál de ellas la tienes. La tienes esta, ¿no? Entonces, la respuesta del problema número 17 viene a ser casita, pues, muchachos. Ahí está. Entonces, la respuestita de este problema viene a ser casita, ¿ya? Ahí está. Viene a ser la C. Entonces, chicos, no se olviden de darle me gusta, ¿ya? Para que puedan ingresar más, muchachones. Compartan, compartan la transmisión. Así podamos llegar a más espectadores. Ya. A ver, vamos pasando con el problema número 18, ¿ya? Parece que tenemos Shadow Bang, chicos, ¿eh? Parece que tenemos. Porque normalmente teníamos como 100, 150. Pero hoy día nos ha parecido de esta manera la cantidad de espectadores, ¿no? Deberíamos hacer más. Pero, ¿qué habrá pasado? Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta, muchachos? Problema número 18. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Respuesta de la 18. Por ahí dice, si asumimos. Por ahí date cuenta que tenemos el operador, su regla. Y en el otro lado tenemos dos veces el operador. Y al final, pues, nos están pidiendo, pues, el resultado, ¿no? Con logaritmos, ¿no? Con logaritmos. Pero, bueno, ahí está. A ver, ¿qué opinan, muchachones? Respuestita de ese problema. ¿Qué opinan por allí? Respuesta, respuesta, muchachos. Respuesta, respuesta. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta? Respuestita, muchachos. Por ahí dice, si asumimos, se tiene por ese operador, como ya les dije. Entonces, el valor de esa expresión, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, muchachos? A ver, respuestita de ese problema. Si asumimos el operador rectángulo que viene, el operador rectángulo m es igual a m más 1 sobre m. O sea, lo que está adentro se está reflejando en el resultado, ¿no? Ahí está. Entonces, pues, vamos viendo por acá. Vamos a hacer acá lo siguiente. Date cuenta que este de acá lo podemos poner internamente, ¿no? Lo podemos poner internamente y no hay ninguna variación, ¿no? Mira, lo vamos a poner ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos dos veces el mismo operador, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a poner en la parte interna sería m más 1 sobre kim sobre m, ¿no? Que este es igual a cuánto? A 17 sobre 9. Pero recuerda que lo que está adentro se pone acá y se pone acá. Ya, pues, ¿quién está adentro? Este de acá, ¿no? Entonces, este de acá lo ponemos acá y lo ponemos abajo. O sea, ¿cómo te quedaría? M más 1 sobre m más kim más 1. Y abajo, ¿cómo sería? Sería m más 1 sobre m. Y este es igual a cuánto? A 17 novenos. ¿Muy bien? ¿Listo? Ahí está. Entonces, pues, comenzamos a hacer el desarrollo, ¿no? Este m multiplica con el 1 y se suma con este. O sea, ¿cuánto te quedaría? 2m más 1. ¿Sobre quién? Sobre m. ¿Sobre quién? Sobre m más 1 sobre m, ¿no? Y este es igual a cuánto? A 17 novenos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer por acá? Pues, evidentemente, a la hora de hacer extremos medios, se va m, se va m. ¿Y cuánto me quedaría? 2m más 1. ¿Sobre quién? Sobre m más 1. ¿Y este es igual a cuánto? A 17 novenos. Pero date cuenta que tú ahí nada más facilito le puedes dar un valor a m, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto sería el valor de m? ¿El m cuánto vale? El m vale 8, pues, ¿no? Claro que puedes hacer el cálculo, ¿no? Tú puedes hacer el cálculo y te va a salir igual. Pero en este caso se nota, se nota el valor que se le puede dar para que cumpla justamente esta igualdad. Por eso m vale 8. Entonces, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar acá, ¿sí o no? Pero mira, ve, lo vamos a hacer por partes, ya. Lo vamos a hacer por partes, por acá. Ya, vamos a hacer por partes. A ver si ha todo esto. Ya, lo vamos a hacer por partes, chicos, ¿ya? A ver, entonces, para nosotros, ya. Para nosotros, ¿qué sería? Pues, vamos a reemplazarlo acá, ¿no? Entonces, lo hacemos por acá. Como ya sabemos cuál es el valor de m, pues, evidentemente, solamente lo vamos a reemplazar. Sí, lo voy a subir a YouTube, chicos, ¿ah? Lo voy a subir a YouTube, ¿no? Sino que no sé por qué hay pocos espectadores. Me parece que hay shadow bank, me parece, ¿no? No sé qué habrá pasado. Desde hoy tengo así, ¿no? Muy pocos espectadores. Incluso ayer, como cuando puse quería, nadie sabía. Qué raro. Pues, normalmente, estábamos bien en la cantidad de espectadores, muchachos. O sea, estábamos bien en la cantidad de espectadores, pero bueno. Ya, a ver, entonces, por acá, mira, me voy a poner acá logaritmo en base 8. ¿Y acá cuánto sería? Sería 6 menos logaritmo de 2 en base 2 del 8. ¿Sobre quién? Logaritmo en base 4 de 8. Elevado a la ¿quién? Al logaritmo en base 2 de ¿quién? De 8, ¿no? En este caso, pues, vamos a darle forma, ¿no? O vamos a intentar, pues, ya darle el resultado de lo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar con este, ¿ya? Si yo tengo logaritmo en base 2 de 8, yo puedo decir que le doy forma al 8, sería 2 al cubo, ¿sí o no? Pero cuando nosotros tengamos logaritmo de una potencia, pues, evidentemente, mi resultado solamente sería el exponente, ¿no? Ahí está, te quedaría 3. O sea, que este de acá vale 3, este de acá vale 3, pero me falta este. Entonces, ¿cuánto sería para ese caso? Logaritmo en base 4 de 8, le damos forma. Acá sería 2 al cuadrado, acá sería 2 al cubo. Entonces, en este caso, para este tipo de logaritmo, para estas características, nosotros podemos decir que nuestro resultado es solamente la división de los exponentes, que sería 3 medios. Ahora sí, ¿dónde lo vamos a reemplazar? Acá, ¿no? Pero recuerda que este de acá es una fracción y este de acá no, porque date cuenta que este vale 3, 6 menos 3 vale 3. O sea, que arriba es un número entero natural y acá es una fracción. Entonces, a este de acá sí lo convierto. Entonces, te quedaría más o menos así, ¿ve? Logaritmo, lo vamos a hacer un poquito más, mira, ve. Logaritmo en base 8, ¿de quién? De este de acá, ¿no? Pero como te dije que este de acá vale 3, 6 menos 3, vale 3. Entonces, por acá, mira, ve. Sobre 1, ahora sí ve sobre 3, 2. ¿Elevado a cuánto? Elevado al cubo, ¿no? Y acá hacemos extremos medios. Se va, se va. Por lo tanto, tendríamos acá logaritmo de 8, pero date cuenta que el 2 va a subir y este elevado al cubo, o sea, sería 8. O sea, que al final, ¿cuánto me sale? Me sale un hito, ¿no? Ahí está. O sea, que la respuesta del problema número, número 18, viene ser enano. ¿Listo? Ahí está, chicos. Ahí está, respuestita de ese problema, ¿ya? Denle me gusta, chicos. No se olviden compartir, ¿ya? Suscribirse acá a TikTok, ¿ya? Suscríbanse a TikTok, chicos. Suscríbanse a TikTok. Ya, ahora sí, vamos a pasar con el siguiente problema, ¿no? Problema número 19, muchachos. Problema 19, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Respuesta de la 19, muchachos. ¿Qué opinan? Claro, ahí denle me gusta, chicos. Denle me gusta. Compartan la transmisión para que más muchachos se puedan ingresar, ¿no? Puedan integrar y puedan ver estas soluciones de ejercicio, ¿ya? A ver, respuesta, chicos, de ese problema. Tenemos ahí problemita número 19. ¿Qué opinan, muchachones? Respuesta, respuesta de este problema. Problema 19. Por ahí dice, definimos arroba como, date cuenta que esa es la regla para arroba. Después tenemos ahí 2xm, que es igual a y menos 2. Y me están diciendo, entonces, el valor de n en, ya mira, b. Date cuenta que tenemos una suma de dos paréntesis, ¿no? Que está trabajando justamente con ese operador. Ya, ¿y cuál sería la respuesta, a ver, muchachos? A ver, primero vamos a poner la regla. Ya vamos a poner la regla y después con ella vamos a trabajar. Mira, por ejemplo, yo tengo x, arroba y, este es igual a 2m más 1. Y por acá tenemos 2xm, que es igual a y menos 2. ¿Listo? Entonces, eso de ahí es lo que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a pasar por acá a hacer lo siguiente, ¿no? De estos dos, pues, me conviene este, ¿no? Trabajar primero con este. Entonces, por acá pongo 8, arroba 16. Pero date cuenta que para poder obtener m, necesito pasar por este primero, ¿no? Entonces, para poder tener m, ¿no? Porque acá sería 2 veces, ¿qué cosa? 2 veces m más quién más 1, ¿sí o no? Pero para poder obtenerlo, lo necesito trabajar con este, ¿no? Entonces, ¿quién viene a ser x? ¿Quién viene a ser 8? ¿Quién viene a ser y? 16. Entonces, ¿qué vamos a decir? 2 veces 8, ya, ¿por quién? Por m. Y este es igual a quién? A y menos 2, que sería, ¿cuánto? 14, ¿no? Le sacamos la mitad, le sacamos la mitad. Acá sería 7. ¿Listo? Y acá sería 1, ¿no? Y al final, ¿cuánto me sale m? 7 octavos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lo vamos a, lo vamos a ver acá, ¿no? 7 octavos. Y listo. Ya, pues, mira, ve este de acá, mira, ve cuánto sería. Le saco la mitad, sería 1. Acá le saco la mitad, sería 4, ¿no? Entonces, tendríamos 7 cuartos más 1, viene a ser 11 cuartos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya tenemos ahí la respuesta de este de acá. ¿Listo? Ya lo tenemos ahí como respuesta. Entonces, mira, ve, va moviendo por acá. Mira, 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 mira. Entonces, este de acá le vamos a poner 7 octavos, ¿no? Perdón, 7 cuartos. No, 11, 11, ¿sale, no? 11 cuartos. ¿Ya dónde lo vamos a pasar? Para acá, ¿sí o no? O sea que al final, ¿cuánto me quedaría? 4 arroba n. Date cuenta que este 11 cuartos ya pasaría al otro lado y tendríamos así, ¿ve? 16 menos 11 cuartos. Listo, entonces, comenzamos a multiplicar, pues, ¿no, muchachos? Comenzamos ahí a multiplicar. 4 por 16 viene a ser 64, menos 11 sería 53, ¿no? Entonces, por acá, mira, ve, te quedaría cuánto? Te quedaría 64, sería 53 cuartos, ¿no? Ya, pues, y de nuevo, ¿no? Lo mismo, para poder evidentemente hallar este resultado, necesito encontrar m, ¿no? Que lo voy a hallar de acá. Entonces, ¿cómo sería por acá? Mira, ve, sería por acá 2 por 4, ¿no? 2 por 4 por acá, ve. 2 por 4 por m, ¿ya? Este es igual aquí a n menos 2, ¿no? Entonces, n, ¿cuánto vale? n vale n menos 2 octavos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, date cuenta que una vez ya encontrado m, ¿no? ¿Qué lo vamos a hacer? Lo vamos a duplicar y le sumamos 1, ¿no? Lo duplicamos, ¿no? Sería así. Lo duplicamos y le sumamos 1, ¿no? Y esto, ¿cuánto sería? 53 cuartos. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, en este caso, lo que vamos a hacer, fíjate, lo subimos un poquito más. El 1 lo pasamos al otro lado, ¿no? Entonces, por acá, mira, le saco la mitad, le saco la mitad, me queda 4, me queda 1. En este lado, ¿cuánto me quedaría? Menos 2 sobre 5, sobre 4. Este 1 pasa a restar. ¿Y cuánto me quedaría? 49 cuartos, ¿sí o no? Me quedaría 49 cuartos. Entonces, este de acá se va, este de acá se va. Y el 2, que está negado, pasa, o bueno, que está con signo negativo, pasaría al otro lado a sumar, ¿no? ¿Cuánto me quedaría? 51, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuesta del problema número 19 viene a ser dadito, pues, muchachos, ¿no? Ahí está. Entonces, la respuestita del problema 19 es dadito. Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, lo que te dice la regla, ¿ya? Entonces, muchachos, hemos llegado a la finalización de nuestra clasecita y nos vemos mañana a la misma hora, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Chau, chau.